Con más de tres años que se inició la ampliación de la Escuela Benjamín Herrera en la Comunidad del Naranjo, de municipio de Peralvillo, para ser incluida en el proyecto tan extendida, se mantiene con el 40% de la construcción y según los residentes, dicha construcción está paralizada por falta de cubicaciones. Bueno, el ingeniero lo que dice es que no le han dado el dinero para continuar la obra, entonces eso nosotros no lo aceptamos. Los niños están pasando una penuria demasiado fuerte con el calor que está pasando aquí. Y una situación así como está aquí, en esta escuela que está deteriorada, por motivos de que el ingeniero diera los seguimientos. Para llevarse el material de esa escuela que fueron, que ellos hicieron lo más grave, que ellos hicieron con la comunidad. Y la vergüenza es lo que están haciendo con esa comunidad. Y entonces el ingeniero lo que dice es que no, que él no sabe de eso. La protesta ha mantenido suspendida la docencia, obstaculizando la vía que conduce hasta la demarcación estudiantil, donde prepararon alimentos para los protestantes, protesta que fue custodiada por miembros de la policía. Hoy él dice que la escuela no ha seguido funcionando porque no le han depositado. A mí lo que me da es risa, porque a nosotros lo que no han cogido es de burlas. A nosotros nos debataron la escuela, no porque no la iban a hacer, sino por llevarse los materiales de la escuela. El ingeniero parece que tenía esos materiales negociados, por eso fue que debataron esa escuela. Según los manifestantes, señalaron que la escuela contaba con una matrícula de más de 300 estudiantes, y por el peligro y la incomodidad que presenta dicha construcción, ha bajado alegadamente a 66 estudiantes. Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro.